40 hombres en distintos tiempos Quiados por el Espíritu en fieles momentos 1.600 años de revelación Sin error ni contradicción, solo verdad en su canción El Antiguo Testamento en Hebrero y Arameo está Nos habla del pacto por obras, la ley que se cumplirá Obedecer es salvación, desobedecer es condenación Así Dios mostraba su justicia y su voluntad La Biblia es la palabra de Dios 66 libros llenos de su amor Inspirada por el Espíritu Santo Fiel y sin error Un mensaje de vida, su eterna redención Dividida en dos pero un solo plan El pacto de obras y el de gracia al final En Cristo Jesús está la verdad Cree en Él y la salvación vendrá El Nuevo Testamento en Griego fue escrito 27 libros que el pacto han descrito La gracia de Dios temultada en la cruz No por las obras, sino por la fe de Jesús Si en Él crees salvación tendrás Si no crees condenado ya estás Un mensaje eterno del amor divino El Antiguo y el Nuevo Testamento se unen en camino La Biblia es la palabra de Dios 66 libros llenos de su amor Inspirada por el Espíritu Santo Fiel y sin error Un mensaje de vida, su eterna redención Dividida en dos pero un solo plan El pacto de obras y el de gracia al final En Cristo Jesús está la verdad Cree en Él y la salvación vendrá Vendrá en Él Y la salvación vendrá Oh 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 Gracias por ver el video.